Yo vivo por misericordia de Dios Yo estoy aquí porque Dios lo ha permitido en esta noche Yo soy un milagro vivo, palpable de lo que es el poder de Dios Precisamente hace un año sufrí tres infartos El primer infarto fue un infarto agudo al miocardio El cual construyó la arteria izquierda coronaria Donde los médicos le hicieron una cirugía y aquí colocaron un estén Para que pudiera pedir la sangre seguir circulando el plato y sangre del corazón Ese día del infarto o esa noche Recuerdo que estaba precisamente un día jueves en un culto En la congregación de Santa Rosa, tercer orden Por las gracias de Dios al ministro Y en el culto estaba predicando un joven del Brasil Yo estaba muy mal, estaba muy mareado Pero no sabía lo que se me iba a venir Lo que me iba a acontecer ahorita, después Lo que sí recuerdo es que estaba tan mareado que miraba que el templo daba vuestras Igualmente los hermanos que estaban en el culto Yo estaba sentado en las últimas sillas de la entrada principal Y lo que recuerdo, no me recuerdo mucho el tema, no me recuerdo del mensaje Pero lo que sí me recuerdo es que el joven Diego Molina que estaba predicando Y el frente no había habido un Brasil Él levantó su mano derecha y me señaló y me dijo Pastor Samuel Benavides, Dios tiene grandes cosas para usted Gloria a Dios Yo no entendía nada pues Lo escuché a la distancia Lo escuché por allá como algo lejos No sabía a qué se refería No sé por qué él refirió esas palabras Pero lo que sí sé es que Dios se las colocó en el corazón Es un labio para que las expresara Porque terminando el culto los hermanos se regresaron a sus casas Yo cerré el templo Y estando en la cafetería Aquí ya para cerrar Estaban tres hermanos Dos hermanos y dos hermanos Y en esa me dio dos preinfantos Pero como no sabíamos En sí de qué se trataba Lo que es un preinfantos Pensé que era algo pues normal El dolor al pecho, el dolor al corazón Así que Ellos salieron por mí en la cafetería Y salimos Pero a la Cuatro y media De haber caminado hacia la casa Iba por un antel Y intenté prenderme De las rejas Cuando me dio el infanto Pero no fui capaz Porque me probé en el piso Y el hermano que estaba conmigo Pedía auxilio Y llegó un amigo Auxiliados Y a los tres minutos Estaba en el hospital De Santa Rosa Y cuando el Médicos me observan Se dan cuenta Que es un infanto De los más letales Así que Inmediatamente ordenan Para que Me atiendan Inmediatamente En una clínica En Pereira No me recuerdo Lo que sí recuerdo Es que cuando Desperté Ya era muy tarde Mi esposa Estaba Por allí En un rincón Llorando Del lado De esa clínica Allá en la pared Y Despierto Y miro al supervisor Del distrito Le mando A mi lado Abrazándome Y él De alegría Cuando yo volví Y me dijo San abuelito Dios Nos va a ayudar Dios Nos va a sacar De la vida Así que Esa noche A otro día Pues Toda la iglesia Aquí en Colombia Se dio cuenta De lo sucedido Yo agradezco A mi hermano Flor A mi familia Aquí en Santander A esta madre Iglesia Segunda Que estuvo Dorando Incasablemente Por mi Por mi familia Por mi salud Pues hermanos Esa seguridad Fue totalmente Un éxito A los pocos días Que salí De la clínica A la casa Salí muy tarde No podía Ni siquiera Tomar la bella En mis manos Porque se me caía Se me iba al piso Porque no Alcantaba Pues el peso Para sentarme Tenían que ayudarme Para acostarme Es muy difícil Perdir Mi movilidad Perdí también La fuerza La potencia De mi voz La perdí como un 70% Salí con muy buenas Recomendaciones Con la droga Para lo del corazón Porque Quedé un 41% De La fuerza Del corazón Así que hermanos Aunque Todo muy bien Recomendado Y muy obedientemente Porque El cambio Lo que dijo Yo sé que usted Es creyente en Dios Inclusive usted es pastor Y una cosa Es la fe cristiana Y otra cosa es La La ciencia médica Pero Lo uno y lo otro No va a dar a Dios Así que Si le pasa algo Por desobediente Entonces No le va a echar la culpa Ni a Dios Ni a la ciencia médica Échensela a usted mismo Por ser desobediente Por desacatar Pues yo solo Con todas las recomendaciones Y lógicamente Comían un diólogo Que me va a ayudar Pero también Pues Al peda Al peda Al peda Al peda Siguiendo Las fórmulas Las órdenes Que me habían dado Pero a mis hermanos Con eso Trabajé a sentirme mal Entonces Me lleva nuevamente Al hospital Y el doctor Me dice Menos mal que vino Porque está a punto De darle otro infarto Aquí no puede Más nada Pero usted Ya también se vuelve Juega para Pereira Llegando a Al hospital Yo me les quedé Alcancé a escuchar Cuando el doctor Que me acompañaba En auxiliar Le dijo Al de la ambulancia No respete Semáforo No respete nada Hágale Lo más rápido Que pueda Porque este paciente No va a quedar En el camino No alcanzamos A llegar a la clínica Porque vamos Cuando está la orden Pero en el primer hospital Donde Lleguemos Aquí en el largo Así que Llegamos A el hospital Universitar Allí de Pereira No deberían Atender Pero entonces El doctor Le dijo Si no lo atiende Aquí Pues conste Que aquí lo tuvimos Y si pasando De aquí A la clínica Ustedes son los responsables Así que Prácticamente Ellos Seguieron obligados En atenderme Esa tarde Esa noche Al otro día Al mediodía Me aplicaron una droga Y esa droga Empecé a hacerme bien Antes Me hizo mal Y me hacía bien Este limpieza Para que A la UCI Cuando yo llego A la UCI Me mira una doctora Que me recibe Que está de turno allí Y mira La historia Que habían aplicado Que era Pues Líquida Entonces Miró Y dijo Pero ¿Quién no? No quiero aplicar Esta droga A este paciente Que está Levanto Para el corazón Así que Le jodé Inmediatamente Que le retienen La droga Que me Para Hermano Que yo Esa Esa tarde Esa noche Pues la pasé Muy mal Al otro día Ya no amanecía Hablando suavecito Sino que ya amanecía Hablando de Mucho Fondo Se ha quedado Lágicamente Hida Igualmente El segundo El segundo día Estaba en la UCI El tercer día Hermanos Como Esa Es decir Paso Las Una noche Dos noches En la UCI La tercera noche Hermanos Me da El tercer infarto Así que yo soy Un Dinardo De Dios Solamente Dios Hizo lo que Él hizo Porque Él es bueno Grande Y Por Dios Yo siento Esta noche Que estoy en la UCI Que ya es El último Momento Para mi vida Y Yo le digo Al Señor Señor Jesucristo Si ya En mi hora Si ya En mi momento Yo estoy listo Tómame Tus manos Señor Y Y Llévanme A la eternidad Y cuando yo le digo Estas palabras Allá Al Señor En medio De Mi Cris De mi Inicultad Yo siento Que el Señor Tiene Aleluya Baja del cielo Una vestulada Blanca Y Desplantecientes Sus manos Abiertas Aleluya Unas Andarias Hermosísimas Y se para Al lado De mi cama Y me dice Todavía No es el tiempo ¡Aplausos! 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 Su presencia Me consuela Su presencia Me fortalece Hermano Yo me quedo Allí Dormido Toda la noche Pero como a las A las cuatro De la Madrugada Pues me despierto Y como todo Tengo que estar Abro mis labios Para desgraciado Por otro día Y cuando abrí mis labios No me escuché No me salió la voz Hice el intento Si yo soy pastor Si yo soy pastor Soy tu hijo Si ahora ¿Cómo voy a hacer Para predicar Para continuar Con el ministerio Continuar Con la obra Y confundido Y llorando Y cuando estaba Y cuando estaba En esa inspiración Yo sentí Una mano Poderosa En mi hombro Que me dijo Tranquilo Que yo estoy Contigo Y pase lo que pase Ustedes Están en mis manos ¡Oh, aleluya! Brindaban A mis hijos Para mí Oh, pero bueno Señor Jesús Mi hermano Fue tan difícil La situación Para yo Poder Haciarme Poder Lucharme Me demoraba Más de una hora Muy difícil Todo Y lo más complicado Era que No Había razón No encontraba Por qué Se me había Llego la voz Ya que Los especialistas Dijeron Una cosa Es Lo del corazón Y otro Es lo de la voz Y lógicamente Que sí Así de que Comienza Como una duda Una incertidumbre En la habitación Del hospital Así que Primeramente Viaron a un psicólogo Para que me valorara Él mismo Me valoró Y bueno Me encontró Que Huesito del corazón Y en sí Normalmente Pues Pero no podía hablar Luego viene Un psiquiatra También Me valora Y Él dice No El paciente Está bien Pero Lo malo es que No puede hablar No puede comunicarse Hermanos Pero antes Pero antes de eso Para que A ver Señor A su lado O hablado O sea Alguna cosa Viene un doctor Y me hace Una terapia Pues De la que No se la deseo A nadie Porque Diga Y me manda La mano a ti En un descuido Y Y me 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 Cosa que Hermanos Eh A ver si yo Digo algo O hablo Pero Cuando me hace Esta maldad Porque prácticamente Esto es una maldad Esto es Pues Es que No es normal Porque me deja La 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 Tepilla Morada Me grida Se me Se me Lichó Se me Lichó Así que Hermanos Ellos Eh Buscan Pues De una manera O otra Para Eh Mirar Porque la Pérdida De la voz Eh Viene El otro ritmo Me mira Las suenas locales Me mira La laringe Eh Me observa Todo Y Y Y Y Y Uno se Sámenes Y Todo sale Bien En Últimas Van a Traer Una Especialista Y Me Revisan Desde los Pies Hasta La Cabeza Cuando va Suida Aquí a los Somos Me toca Aquí el Cuello Las Partes Laterales Que Dicen Que yo Tengo Ayuntos Gallos Que Posiblemente Por eso No Me No No Me Sale La Voz Por eso Se Ha Perdido Entonces La Doctora Dice Pues Sea Lo que Sea Hay que Hacer Algo Si Hay que Hacer Estudiar Lo Hacemos Porque Es Un Mastor De Una Iglesia Y Amamita De La Voz Y Él Vino Aquí Prácticamente No Para Que Se Vaya Bien Pero Miren Que Ya Viene Pues En Cirujando Me Bebe Sacó Un Auxiliar Y Hacer Una Cantidad De Documentos Ya Como Ya Estoy Más Estable Entonces Ellos Ordenan Voy La Cirujía Allá De La UCI Como Estoy Me Envían Al Cuarto Piso Del Hospital Yo Llego Al Cuarto Piso Y Como En La UCI Algunos Médicos Algunas Jefes No Creían Pensaba Que Yo Me Estaba Haciendo Que No Hablara Porque No Quería Como Me Decían Entonces Cuando Yo Subo Al Cuarto Piso Yo Pienso Que Voy Pues A Compartir La Habitación Con Otro Paciente Con Máximo Dos Pacientes Conmigo Tres Pero Llego Y Me Han Hacenado Una Habitación Como La Mitad De Este Salón De Aquí A Onde Inicia A Estar Las Columnas Un Salón Grandísimo Y Allí Hay Una Cantidad De Pacientes Y Acompañantes Y Prácticamente La Mayor De Cianos Y No Tanto Cianos Porque Aquí Pues Más Niño Era Yo Y Más No Tanto Los Ancianos Sino Que Eran Ya Prácticamente Pacientes Desahuciados Ya Que Estaban Esperándicamente Que Muriera Así Que Entre Ellos Hay Un Señor Que Tiene El Pie Izquierdo De La Huella Para Ojo He 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 Pero Yo Pienso Que Es Como Que Esto Para Que Yo Vea La Cosa Y Me Aterre Saga Asustado Les Grite Y Digo Será Que Es Terapia Será Que Hay Amarrado Ya Carne Desecha Y Para Que Yo Diga Algo Al Frente De Mi Cama Hay Un Señor Que Llamas Salomón Rafael De Unos 68 Años Ese Señor Ni Tiene Esposa No Tiene Hijos Pero Si Tiene Tres Cuatro Hermanos Un Hermano Que Ese Señor Tiene Plata Así Que Las Hermanas Van A Cuidar Y Pelean Por Cuidado Pero No Tanto Por No Tanto Por Amor Filiado Sino Por Interés Yo Cuido Esta Semana Que No Que Yo Que Yo Así Que Quien Estaba Cuidado Para Que Se Le Murieran Las Hermanos Para Poder Quedar Con Los Viernes En Esa Llega Una Hermana De Que Supuestamente Que Es Hermana De Nosotros Pero Que Hermana Va Hacer Porque Llega De Amaricia De Codicia Comenzó A Acosar A Los Médicos Que Se Los Van Llevar Para La Casa Que Ya No Querían Llevar Y Molesta Y Molesta Pues Al principio Cuando Llegó Pues Yo Cris Que Realmente La Hermana Compartía Con La Palabra De Dios Me Mostra Mensajes Bíblicos Por 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 El Celular La La Noche La Pasaron Pequena Por A Compeñar De Por La Tarde Moleste El Domingo Llegó Como A Las 11 De La Mañana El Esposo De Ella Y Entonces Salomón Rafael Te Pero Cuando Viene La 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 Esposa O sea La La Hermana El Paciente Trabaja De Ruedo Manual Y Su Y Retirate Quítate De Allí No Es Que Él Tiene Él Tiene Diabetes Si amate Diabetes Él Tiene El Veñache Que Decida Quítate De Allí Te Contamina Hermanos El Hermano Que Si no Allí Ignoró Disimuladamente Lo que Ella Le Dijo Que Si Va Allí O Por Él Una Palabra De Dios A Mí Eso Me Indignó Y Porque Pues Ella Se Colocaba Guantes Se Colocaba Tamaocas Y Muy Del Rijito Más Ahí Como Que Dice Morir Te Dijeron Pues Para Que Yo Coger Lo Que Realmente Quiero Hermanos Que Hago Muy Duro Muy Muy Difícil Así Que Cuando Ya Se Fue El Esposo De Ella Llegaron Los Médicos Nuevamente A Pasar Revista Y Comienza Con Estabia Sará Entonces Ya Deber Tanta Cosa Ya Yo Estaba Con Que Ya No Aguantaba No Soportaba Más Entonces Comien El Volga Y Comienza A Ir Hermano Estamos En las Manos De Dios Y En este Caso En las Manos De La Ciencia América Esperemos En Dios Si Dios Quiere La Oportunidad A su Hermanito Se La Da Porque Para El No Hay Nada Difícil Dios Puede Hacer Milagro Lo Puedes Al Y Si Ya No Hay Más Oportunidad Para Él Dios Se Lo Lleva Pero No Tengamos Paciencia Esperemos Y Yo Mire Que Ella Con El Papel Y Yo Mire Que Se Inclusión No Es Como Que No Le Claro Cuando Terminó El El Me Tiró El Papel En La Cama Me Lo Tiró A la Cara Hermanos Dice Que Salen De Navides Yo Como Me Bajé De Esa De Esa Cama Y Me Dije Por Favor Sáquen Esa Señora Yo Ya No Me Aguanto Más Entonces Digo No Pero Me Navides Cómo Vamos A Hacer Si Este Hospital Está Puyendo Usted Vea Lo Que Vea Escuche Lo Que Escuche Ignore 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 Si No La Sáquen Pero Para Donde Así Se Apaga Amor No Tengo Calma Ya Estoy Que No Apanto Más Digo No En Navides Eso No Se Puede Pero Miren Lo Que Hace Dios Miren El Programa De Dios Miren El Programa Del Espí Santo Me Tomó El Espí Santo En Ese Domingo Hermano Se dio Un cargo De Rodillas Allí Frente Al Escrito De La Mente Y Comencé Hermanos A mover Mis Labios Y A Esmerecerme En Espíritu Santo Claro Ella Se Asustó Y Comenzó A Llamar Gente Que Yo Estaba Como Queriendo Me Alocar Que Iba A Hablar Y Viene La Gente Claro Y Va Hablar Y Hablar Ahora Si Hablar Y Me Levanta Y Ayer Espí Santo Y Dentro A La Habitación Donde Estás Al Rafael Y Llego A La Cama Y Le Beso Los Cachetes Le Beso El Cuello Y Comienzo A Invocar El Nombre Poderoso De Jesús Saben Que Para Mí No Hay Nada Imposible Que Yo Soy El Dios Todo Poderoso Que Yo Lo Contamino Que Yo Aleluya Antes En vez De Estudir Construyo Antes En vez De Matar Doy Vida Pedirnos Al Señor Y Comence A Orar Y Comence Defender Esos Espíritus Despermedables Hermano Claro Vinieron Médicos Vinieron Quierpes Enfermeras Acompañantes Hasta Los Pacientes Que Podrían Amorizar A sus Hermanos Eso Ese Pasito Porque Era Una Ventana Grandísima Cinco Ventanas Y Se Amontó A Mi Pa Un Pa Un No No Es Que Se Está Enloqueciendo Y Yo Aquí En Mi Fiesta Con Mi Señor De Se Ahora Vamos Hasta El Señor Dijo Amar 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 Movedo Por Espíritu Santo Yo Le Decir Pero Voy a Mirar Los Que Amar 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 Deme Pero No Soy Yo Que Estoy Actuando Si Son Capaces De Amar Amar También Amar Espíritu Santo Amar Amar Espíritu Santo Si Ustedes también son capaces. ¡Oh, bendito, cariños! Ellos no saben hacer en ese momento. Ellos están confundidos por lo que pasa. Entonces, está la hora que suba de la UCI una jefe que le tendría el movimiento de los labios, el movimiento corporal. Y cuando ella sube, ya ha pasado un poquito la impresión del Espíritu Santo. Y ella se para en la puerta de la habitación y se queda mirando. Y cuando yo la levanto, mi rostro la veo. Le digo, jefe, bienvenida. Me hago así, pues. Que la amo de la muerte del Señor. Y se viene esa muchacha derramando lágrimas por su mejilla. Y me abraza y me da un beso en la mejilla. Y le dicen, él no está loco. Él está consciente de lo que está haciendo. Lo que pasa es que es un pastor de una iglesia cristiana. Y a él no tiene que estará la oficentoria del mar para ver la tentación que necesita. ¡Aleluya, señor! ¡Aleluya, señor! ¡Aleluya, señor! y pero sabe qué sucedió hermanos pasó la noche todo tranquilo como quieto pero antes de las 6 de la mañana comenzó salvó una vez quien le hablaba quien comía porque la hermanola esa con una genita así de lejos le daba agüita o caldito o licuadito con una genita así de lejos y con guante y hasta boca porque ni hablaba un esqueleto completo pero hermanos después de esa oración de ese domingo al otro día se comenzaron a escuchar una voz y yo tengo hambre yo tengo hambre yo quiero comer yo quiero comer yo quiero comer pescado yo quiero pescado hermanos a las 10 de la mañana vino una hermana de la depreya y le trajo tremenda hermana y le trajo tremenda hermana y le trajo mala cabeza y el esqueleto y le trajo todo lo que es yo quiero comer y dice cosa de la depreya y dice cosa de esta olla y dice cosa de esta mañana y dice cosa de esta mañana y dice cosa de esta mañana pero yo quiero celebrar el día del Padre yo quiero comer torta con leche pues hermanos ese domingo yo mismo con mis propias manos le di torta y leche a Salomón y una hermanita de abogada que también peleaba pues para quedarse con la cuando fue a visitarlo y lo miró tan cambiado, tan distinto ya llego de vigor y de vida y dice Salomón ¿qué te pasó? porque esa reacción y entonces se sentó en la cama y como está al frente de él él es pastor de la iglesia pentecostal él el domingo hizo una reacción por mí y después de esta reacción yo he sentido que Dios hizo un milagro que Dios a Salomón a Salomón ¡Gracias! 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 Así que los que lloraban Los que me maltrataban Porque claro, algunos decían Ven a este paciente Si fuera por él, se envuelve aquí Porque esto para él Esto es un martirio, esto es como una cárcel Para él Pero otros que creían Lloraban y Me trataban de esa manera Pero otros se mordaban Me criticaban Y aún decían idea que es que pastores De una iglesia Que es de esto y lo otro y por aquí y por más allá Así que Que Muy a las Dos de la mañana cuando está Queriendo dormir, descansar Porque por muy enfermo Que esté paciente Si no quiere olvidar sábado Porque ya está cansado de tanto que hace Así que comenzaba a mover cosas Para incomodarme Llegaba El enfermero Hacer pues Para que me Hablara Dijera algo Un día A veces De un susto Me hacían hablar Un día Un día Un interés Y yo le voy a hablar Y yo le voy a hablar Y yo le voy a hablar ¿Qué quieres que te diga? Si puede hablar Y me sacó De la habitación Y me coge por ese pacífico Y empujó a la cabilla Con un barro que lleva él Pero no era un alma De ese señor Era un alma De Jesucristo Yo no estaba solo allí Yo estaba acompañado De la ayuda Y la misericordia bendita De mi padre Se les dejaron Esa cabilla Palmas a la pared Así Palmas a la pared Como que diga Hay gritas De bajar O así Salgo Pero Yo llegué Al quirófano Y El viaje Me estaba un poco De rato Un poco de tiempo Ahí Rato Bien central Era un par de Más de una hora Casi a dos horas Me pasan De la cabilla A la Cama Del quirófano Y cuando Las auxiliares Que esas auxiliares Pues ya Me hicieron allí En la cama Cuando lo siento Es que esa cama Segura el piso De la mitad Para abajo Y me haces Colgado Y ese Cirujano Es costel De la costa De la cárcel Oye Mi muchacha Seguren bien Esa cama O es que van a hacer Algo que Cuarto a medaditos Yo no sé Si me da Me quiso dar rabia O risa Pero el poema Es que Hasta el cuarto A nadie A portarme De esa manera Ya Segurando La noche La cama Muerto de risa Me escuchando allí Ya viene Y entonces Con eso Acuerdo Que A querer Pueden comenzar La semana Pero cuál es ¿Cuál es Masa? Usted aquí No tiene nada Qué raro Pero bueno Esto de todas maneras Hay que mirarlo bien Voy a llamar A un compañero Que es más Veterano Tiene más experiencia A ver si Quiero entrar Y claro Viene un anciano Y me mira Me riza Y dice Gámbricos No tiene por ninguna Paz ¿Será que Es un amigo Quiere matar A este paciente Ok Y entonces Le digo yo Ah ¿Qué hacemos? Entonces Le digo yo Para no perder La avenida Yo aquí Tengo un gato Y le dije Desde abajo Que me colaboran Porque hace dos años Yo he hecho vueltas Porque saquen esta masa Y faltando Hace dos años Faltando Tres días Me llamaron De que el seno No se agregue El paseo Y hasta ahora No ha llegado Que le dio risa Que le decía Y yo le decía ¿Qué tal se ha hablado? Ah bueno Si usted quiere Todo decir esto Hermano Verdad Me hicieron Un día Me sacaron Casi como Una libra y media Y dice Después que despierto Me dice El seno Esto se ve Mal Esto gana La patología Bueno Y aquí entonces Me van a meter La UCI Y claro Cuando me miran Los doctores Las ejes Más Todos esos Burdeteros ¿Usted todavía Por aquí? ¿Qué le pasó ahora? Usted por No ha ido Para la casa No ha ido Para la casa Ay y todavía No ha ido Oye Entonces Ha sido Verdad Oye Ya un pato Más afán Más amado Más cariñoso Ese que me salió Porque como yo No sabía No sabía Quién Que me salió La típica Pero yo sospechaba Más menos Me preguntaba Un honor Y me dice Me dice Sí Sí Pero voy a Cállate Así Para que no Dice Señor Le enseñaron Y me dice Sí Pero eso Acabamos De estar Y allí Hermanos Perdón De allí Después de que Ya me recuperé De la cirugía Ahora sí Me atendían Como un rey Bien sabroso Muy bueno Y cuando ya No nos salió La famosa Patología A gozar Después de la patología Esa Y me hicieron Pueblo de sangre Porque yo tenía Diabetes Fue un problema Del corazón Y además Entonces Que cuando salió Después de la patología Que yo tenía Cáncer en la sangre Y una cantidad De complicaciones Y la voz Por ninguna parte Así que Yo saco De la patología Y una cantidad De medicamentos De fórmulas De terapias Para el corazón De terapias Para la voz Y de terapias Con psiquiatría Para que no se vuelan Correa La fe Y eso Era Cáncer Todos los días Por Que Dios Me diga Que siempre Iba por allá Con la familia Dios me diga Que siempre Aquí se acordaba De estar orando En los alumnos En las oraciones Hermanos Como decía Ahora ya Con los dios Nos dio la respuesta Porque ¿Qué lo hicieron Los médicos Los especialistas Hermanos Hicieron De todo Vean Me dicen Una vez El psiquiatra No me traiga Aquí Lapicero Ni cuaderno No me traiga Aquí Celular Aquí me digo Es hablar Porque Que habla Habla Pues Y yo Claro Por eso Y después Me dice Un día Hombre Esto está Tan demorado Pero si Si pudiera Marcela La será Tres veces Dos veces De semana Hombre Mami Yo no se lo voy a hablar Y entonces Dice Usted no tiene Platica Y yo No me traigo No tengo Digo Pero es que Si usted Me pudiera Pagar Hombre Unas Particulares Yo le dije ¿Cuánto? Dijo Vea Son cuatro Y yo tengo ochocientos Y yo le dije A plata No tengo Pero tengo Familia Y tengo Amigos Que me pueden Pensar A cuánto Dijo Háganme La que Agilizamos Y Me garantiza Sí, sí Entonces Le digo yo Le digo yo ¿Pero si usted Me dio un documento Que diga Que yo No 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 Hasta allá Si no Yo me hago Demanas ¿Cómo que? Yo lo en Tata Entonces No me garantiza Nada Tremendo Demanas Una hermana De Pereira Se da cuenta No me No se No me distingue Pero Se da cuenta Del caso A otros Directivos Y entonces Le dice Ella Si él quisiera La familia Quisiera Yo tengo Un especialista Muy Buen Especialista Ha venido Oradores Cantantes Docentes Hasta A otros países Y de aquí Se ha ido Muy bien Y bueno Me comunican Y aceptamos La Ese Ese Osegio Ese detalle De la mano Ella pagó La consulta Me llevó Fui con Limo Rolta Es especialista Muy buena Persona Mejor dicho Optimista Creyente En Dios Muy confiado En su profesión Me dio bueno Aquí se vino Como quien dijo Donde tendría que Llegase Donde tendría que Llegó Miró La estudia clínica Me hizo un poco De preguntas Miró Se sabe No Aquí tiene que haber Algo mal Porque es que Yo no creo Hombre Que De todas maneras Yo voy a repetir Todo esto Y comienza Y otro Hay que buscar Yo le Es decir La solución Tiene que Aparecer Tenemos que Entonces Consombrar Este caso Usted no En la sesión Pero hermanos Cuando él Comenzó Ya a agotar Y ver que En los exámenes Lo de la voz Es decir No había Ningún problema Ninguna falla Comenzó A dar vueltas Por ese consultorio Se sentaba Se levantaba En la mesa Se levantaba La mano A la cabeza Se cruzaba Y decía Pero que hago Que más hago Como puedo Ayudarte Hombre Si fueras Con cualquier persona Que vaya y venga Pero es que Tú eres un pastor ¿Cómo vas a quedar Sin sin voz? Pero que hago A un punto Que yo no puedo Hacer nada Me dejaron Impotente Solamente El Dios tuyo Puede hacer Un minunador Solamente El Dios tuyo Puede hacer Un hermano Hermanos Esa hermana Yo hago A esa herida Mi hijo Confundido Fue allá Con mi hijo Y yo Trataba De confundirme Pero cuando Trataba De confundirme Recordar las palabras Tranquilo Que no estoy contigo Tranquilo Que pase Lo que pase Tú me estás En mis manos Oh Aleluya Hermanos Comenzaron A irse cerrando Las puertas Llegó el momento Hermanos Pues la iglesia Porque siempre Hablamos de la iglesia Porque no hay Hace un año Hermano Dice En los directivos Que resulta Que una asamblea Vino El hermano A la doctor Reza Pereira Y se dio Venta La situación En medio De la asamblea Le hace venir Y me pasa Hora 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 Haz una oración Muy linda Muy emotiva Muy hermosa Y se llevó Que sacaba Así que a los meses Se le preguntó ¿Qué pasó Con el pastor Que no puede hablar? Y le dicen Los directivos No, pues si estamos Igual Esperamos Un milagro Pero tanto tiempo Pero mire Lo que el reglamento Dice Seis meses Y ya va Casi para el año Él Sugiere a los pastores Que saca El uso De buen Mentiro Deben Estos Deben Estos Beneficios Él todavía No tiene Ni Ni el tiempo Para que Haga un Sobre Mentiro Ni tampoco Tiene la edad Porque es Obvio Pero por su Hora de vida Su comportamiento Su rendimiento Ministerial Entonces Se le da Una buena Entenización Le dan Una mensualidad Para el Alimento De la familia Y se le paga La seguridad Social Cosa que Él saca Por las puertas Grandes Con un buen Estatus Que él saca Bien Para que Ni la familia Ni la iglesia Ni los amigos Vieran a decir Que la iglesia Hizo uso De él Y se sirvió De él Y el placer Podía A ejercer El ministerio El placer Podía hablar Pero ahora Que ya no puede Hablar Que no 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 Con un buen Estatus Así que hermanos Los directivos Llaman a mi Mami Y hablan con ellos Como que Dicen para que Esta papita Caliente La tiramos a usted Para que se hable con él Pero mi esposa Y mis hijos No Ellos se dan cuenta En caso Y no quisieron Decirme a mi Nada Cosa que Tenga El momento De la cita Cuando nos citan A la cera Y yo pienso Porque tú Les habías mandado Una solicitud De algo muy diferente Y pienso que Me daba respuesta A la solicitud Ese Ese día Te le hago El peluquía Un más bonito Aquí en Santa Rosa Me coloco El mejor traje El mejor corbata Y yo Engancha Para hacer Cosas Cuando ellos llegan Porque yo soy el primero Que llevo a la sede Porque fue La cita Para la ocha y media Entonces Cuando ellos Van llegando Y miran Con el delante Pintas Uy Benavides Amorito Bienvenido Pero que pinta Que elegancia Como que dice Como que aceptó bien La propuesta Como que Está Va Está contento Porque se va Va a hacer Su deletivo Llevo el momento Que me llamaron A la sala A mi Mi esposa A mi Borrón Y a mi Cuando yo vio Que no me dicen Nada El proyecto Que le había pasado Sino que Me acordaban Hablar El hermano Vean El hombre Dicen Que seis meses Que van Para un año Me concentró Y ya Produció Todo lo que ya Le di ahora Así Así hermanos Usted Que dice Hermanos Me demoraron El año Y comienzo A hablar Porque yo Aunque yo había Dicho Si me piden La iglesia Si me piden El uso El retiro Pues Yo sé Soy consciente Que como no puedo Hablar Por ende Llegan La iglesia Que me piden Me van a entregar Pero Pensé Estar preparado Pero Cuando Se me hace A ver Un nudo En mi garganta Un dolor De mi corazón De una manera Tan terrible Yo no aguanto Yo salgo Llorando De allí Y Un rato Y Le dice un directivo A mi esposa Usted O yo No 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 Imagínense Si está así Como aquí En el rato Usted Se imagina Que le digamos Acá Si le da Un martes Y lo perdón Pues cuando Claro Y San Felipe ¿Qué dice? Entonces Yo por último Me sostengo La palabra Yo me someto A Dios Y a las autoridades Eclesiásticas Pero Lo hago En contra De mi voluntad Ellos Se miran Se me hace Como uno De la gantanta Y Y Comienzan A mirarse Un al otro Crean Que no Quisiéramos Haber llegado A este momento Como es Que tal Pero Lamentablemente No podemos Hacer nada Hermanos Yo salgo Desfrazado Al otro día Me llaman Y me dice El especialista Ven a vives Descargues Eventualmente No piensen Nada Y yo Con un Quien Que no piensen Las Espeso Viera Lo que Me dio Ayer Lo que Yo Más Amo Lo que Yo más Quiero Lo que He amado Desde niño Que a mí Me Me Corre Lo que Yo Esta Pasión De la Iglesia Del servicio Por Inventas Pues Buena Plata Vaya Y venga Porque Claro Saldría Con buena Plata Pero Lo mío No es Plata Porque Algunos piensan Que los pastores Estamos aquí Por planta Eso es una mentira Del diablo El verdadero Pastor El verdadero Ministro Que ha sido Ganado por Dios Y ahora Mueve la plata La febrera Y lo Puedes Empoder Que Dios La inspiración Y Quien Bueno No No Tranquilo Tranquilo No se esfuerza Para andar Usted ya no va a volver a andar Para eso Lo citamos Ya Su caso Lo vamos a cerrar Ya no hay nada Más que hacer Se hizo Y se Se buscó Y Pero ya no tenemos nada más que hacer así que hasta aquí llegamos hermano Rosalvo y yo claro que he dado un mes para entregar a la iglesia y yo no puedo me la paso en la noche de ambulante me salía esa gente que va para Medellín, ese separador me sentaba allí dos, tres de la mañana allí, me iba para el parquecito del barrio, entraba a la sala, salía en el día me sentaba en un rincón por allí llorando mi familia angustiada llorando y que vamos a hacer y como vamos a tomar que supuestamente estamos pero esto si que está difícil ahora hermanos faltaron 15 días es decir a los 8 días yo le dije a un líder, entregar a la iglesia un líder evangelístico le comuniqué el caso el diácono también estaba ya sabía, estaba organizando pues todo el inventario pero cuando se da cuenta el líder dice hermano Samuel pues ya dio la última palabra la ciencia médica ya dio la última palabra la autoridad eclesiástica pero Dios todavía no se ha pronunciado Dios todavía no ha dicho la última palabra me dice voy a programar un ayuno para dentro de 8 días hermano yo cogí el morir y habría jugado y si hay una combinada que vive hermano José nosotros no somos patrones de Dios nosotros no somos amos de Dios nosotros no tenemos por qué hay orden de salido si hemos ayunado hemos orado si han hecho cadenas ahora por qué vamos a obligar a Dios a que haga esperemos en Dios que el haga lo que haga será su tiempo pero hermanos por ética por respeto para no ir a ver por mí me metí el bolígrafo aquí al bolsillo y se ve el cualero así que antes es lo mismo de predicar la escuela unical él dijo hermanos a una iglesia para escuchar pero prácticamente que saliera el diácono y él dijo hermanos las puertas se están cerrando para el ministerio hermano Sanuevo nuestro pastor ya hay una cantidad de intágenes pero Dios todavía no se ha pronunciado a Dios les va a pronunciarse les invito el domingo a un ayudo para que me acompañen yo vengo con los hermanos de la velera el que entiende conmigo y aquí no me pide en la ciudad para que vengan y me acompañen hermanos yo como no dormía a las dos de la mañana nuestro amigo ya estaba en la ducha yo le dije al señor señor yo no voy a llorar más señor yo no voy a estar aquí llorando como un niño yo me voy a ir a ser señor pero no le voy a ir a pedir nada señor no le voy a ir a reclamar nada porque usted quien me diría a mí cuando tú has sido misericordioso bondadoso cuando tú me has acompañado desde el vientre del grande yo voy a ir y te voy a dar gracias hermanos si llego temprano a la iglesia hago en la puerta y acá donde está la batería aquí está la batería y le digo al señor que venga que venga que no venga no me interesa quién viene y quién no viene vengo señor a darte gracias antes de hacer que voy a ir en el campo con dos cargados de gente hermanos y amigos hermanos este domingo pasado bauticé seis amigos que estuvieron en ese ayudo en ese momento lo que hace Dios llegaron también me escuché que comenzaron a llegar en movimiento llegaron hasta que el hermano de aquí del sector donde está la iglesia presenta una música suave una oración un amor como a las siete sonó el celular hay una señora una vecina que todos los días servía ella no es creyente pero me envía un pensamiento bíblico no sé quién le manda a ella esos esos escritos esos pensamientos y los compartí conmigo que yo escuché y el duele me dio por tomar el celular lo perdí claro abrí el mensaje y decía tema para hoy el clamor clamar es insistir jeremías 33 me dice clama a mi y yo te responderé clama a mi y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces yo miré y miré ay que bendición oiga esa señora ni sabe que estamos ayudando ni sabe que es un clamor pero es que Dios es muy omisiente Dios es muy bueno precisar lo que estamos haciendo ojo ojo de Dios ven yo te voy a presentar y te voy a de que yo cae el señor gracias por todo y pase lo que pase suceda lo que suceda yo en la iglesia no me voy a ir para donde me voy a ir si usted mi familia y la iglesia ese es todo para mi vida es cierto que ya no voy a seguir siendo el pastor que acá me toca explicar la iglesia y el pastor que tenga me voy a sujetar voy a hacer una horita más en lo que pueda servir voy a servir ya no puedo explicar pero si puedo venir hacer hacer sanón puedo venir y puedo limpiar las sillas puedo venir y puedo organizar porque tengo manos y tengo pies el sexto vestido lo puedo hacer el domingo no tendré un cualquier jurídico el domingo no puedo estar en la altar señor pero si usted me permita el pan un inconsistro en la cafetería yo puedo estar ayudando también para hacer algo eso que tengo para mi herencia señor porque yo quiero que alabanza al señor amén que más de ahí nada que nace a Dios y de ahí en esa columna del centro allí de esa columna que hay aquí al lado de allí en el centro allí me ahí va a ser mi pues rico y con reverencia señor voy a seguir adelante porque yo te amo cuando yo diga al señor porque yo te amo me escuché no porque yo se levantaba una porque estaba al al sentado de ¿Será que es un pensamiento o una imaginación mía? Y entonces él pues pone esa charla A ver si es verdad o no Y tomé como puede fuerza en el pulmón Y dice Señor te amo Cuando yo era de tu luz en la parada Un año que se ve bien y se creen que mi alcanza a la de lucha Y toma mis fuerzas vocales y sabe Una voz potente y hermosa y me llevando como un exote Por el alcanza a mi cambio, alabando Y me llevando a mi cambio Y me llevando a mi cambio Y me llevando a mi cambio Hablando de que no hay que decir Un minuto, un minuto Dios es un minuto Que es un minuto, que es un minuto Que es un minuto, que es un minuto Y me llevando a la nación del fin Que es un minuto, que es un minuto Dios la que va a desnudar Dios la muerte en todo este mundo Dios la muerte en todo este mundo Y me llevando a la nación del fin En los años de partida Porque en la nación del fin Yo me decido que si no tienes nada Muchos te preguntan donde están los días Muchos te preguntan donde están los días Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan. Yo no sé cuáles son los que me gustan.